Aquí le llaman Widgets Un Widget, te lo voy a enseñar en la página Es esto, Entradas Recientes es un Widget Buscar es un Widget Start Here es un Widget Archivo es un Widget Categoría, Meta Meta, son Widgets, ¿vale? Entonces son los Widgets más básicos Las Entradas Recientes que te lo ponen por defecto Y ahora yo voy a meter algunos Más chulos A ver, ¿cuál te gusta a ti? Top Clicks, Texto Yo le voy a poner uno de texto para empezar ¿Vale? ¿Qué hago para meterlo? ¿Arrastrarlo a dónde? ¿Aquí? No ¿Cómo se ponen aquí? A ver, aquí están los que están ahora mismo Lo veo, ¿no? Está por el tema El diseño que le hemos puesto antes Le hemos puesto dos barras laterales Una y dos Creo yo Entonces tengo aquí Barra lateral principal Barra lateral secundaria En los diseños de tres columnas Como este Entonces voy a poner aquí Una entrada de texto Una entrada no Un texto Lo voy a arrastrar Si me deja No me deja ¿Qué hago? ¿Me lo como? O... A ver Yo lo único que quiero Es poner una entrada de texto Pero lo arrastro Ah, mira, ahora, ahora Sube Sube Aquí En la barra lateral secundaria Y aquí pongo lo que yo quiero Un widget de texto Por ejemplo, voy a poner No Yo voy a poner, por ejemplo La dirección Para que esté fija Es algo fijo Que no va a cambiar Vao de 29680 Estepona El teléfono Y el correo Y la página de Facebook Y el Twitter Yo qué sé Yo ya Llego un día Que digo Yo no puedo más Yo voy a actualizar Las cosas Añadir párrafo Automáticamente What? Guardar Añadir párrafo Automáticamente Que lo va a tener Todo visible Que se va a ver La dirección Y todo De eso Supongo Entonces No sé No sé Le he dado a guardar Hace un rato Ah, ya está guardado Ah, vale Voy a ver si sale Eh Ahí no cabe Mala suerte Tendré que hacer Tipo de letra Más chico O ya me inventaré algo Pero te ha eliminado Lo otro que tenía Estaba cuenta No Está venido Ah, sí El otro meta Me ha eliminado Sí, pero como tiene este Me da igual Hey Facebook like box ¿No? Quiera que no Que la gente vea Estamos en Facebook Facebook Aquí encima O aquí debajo Aquí Vale Título Facebook 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 page URL Esa es la dirección De 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 Facebook De la página No sé si va a funcionar Esto es muy raro Ahí está Aunque a veces salen cosas muy raras Si tú das de alta En Facebook La empresa Te sale Si el nombre No está ocupado Te sale del tiro ¿Vale? Si me sale algo raro Eso es lo que tengo que copiar Y pegar ¿Verdad? Pero no Bueno ya haremos Lo puse No sé Lo dice Obi-Wan Si lo dice Obi-Wan Va a misa Eso es así El tamaño Claro Mostrar cara Mostrar Profile Stream Esas son las cosas que vas publicando Las caras Si las caras de la gente Que le ha dado me gusta Estas son las caritas Le voy a dar a guardar A ver si sale Porque ahí me dice The like box Solo funciona con páginas de Facebook O sea que Si no es una página Si es una persona No saldrá Digo yo ¿Qué quiere decir eso? ¡Oh! ¡Qué chulería! ¡Mire, mire, mire, mire! Aquí aparece la foto De la gente La foto de la gente Que le gusta Lo último que he metido Pero lo último que he metido No me gusta Lo voy a quitar El stream Que es la cosa que voy metiendo No me gusta ¿Wall? ¿Wall? No sé lo que es ¿Stream? Son las últimas cosas Que se han metido Si La Que gente más guapa Tengo yo en Facebook ¡Oh! ¡Qué alegría! Pues no sé ¿Wall será? No sé lo que es ¿Wall? ¿Y yo en mi trabajo Para meterme en la página De administración Pongo La O sea La página La dirección De la página Barra Administrato Administrato ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Imagen ¿Cómo? Título de la aplicación Título del widget Será Logo URL de la imagen La dirección La dirección La dirección de la imagen Yo tengo una carpeta de imágenes Y tengo ahí todos los logos Y todas las cosas ¿Vale? Por ejemplo esta No No porque La dirección de la imagen Quiere decir ¿Dónde está, no? Cuando te pone examinado Ahí está Le voy a dar Le voy a dar botón derecho Le voy a dar copiar la ruta de la imagen Como la imagen está en mi servidor Mientras yo no la borre No sé cuál es la URL Ni me importa Imagen URL Esa es la URL Tengo una carpeta Images Y ahí tengo código QRチャ ¿Pero eso por qué lo tienes publicado? Si lo tuvieras en una carpeta en alma de tu ordenador No No puedes hacerlo, ¿no? No sé No sé si por aquí Subir No Si me ves una imagen publicada Sí, pero seguro que hay un de estos por aquí Para poner la imagen que tú quieras Título alternativo Título Ahí, título en la imagen que le den Captión que le den No, caption Creo que es el texto que sale abajo Alineación Lo voy a poner en el centro El ancho Lo voy a dejar que tenga A ver cómo sale Facebook Oh, qué chulería A ver Bájate nuestra aplicación para móviles A ver A mí que esto no es una brigería ¿Qué más? Esto ya es Para mí esto es jugar Voy probando A ver Página Texto hecho también Arbitrario Gravatar Yo no sé Eso tiene un Un rato Yo te lo explicaré un día Que Se suicidó el Shabak Que inventó la RSS Hace poco Porque era un Shabak Que le gustaban mucho Las cosas gratis Eso Compartir Y lo estaban presionando Bastante Por lo visto Cuando digo Presionando Bastante Que seguramente Lo habrían amenazado De muerte O O algo peor Así va la cosa No, sí Pero eso Igual tenía Yo qué sé Eso Yo lo que me extraña Es que no se suiciden Más gente Es así Nube de etiqueta La nube de etiqueta Es que te sale De todos los artículos Que tú tienes De los que visita Más la gente O de los que tiene Más artículos Te sale más grande La palabra Para que la gente Pueda entrar por ahí Es un No ha tenido A mí no me gusta mucho ¿Cómo, cómo? Te sale todo Te lo voy a enseñar ¿Tú tienes uno? Sí Te salen Las etiquetas Más usadas A ver Ve, nube de etiqueta Y las más visitadas Te salen más grandes O sea, las tags Que más Por las que más te encuentras ¿No? O no sé si Las que más te encuentras O las que más tienes tú ¿O las que más te encuentras? Sí ¿Cómo las que más tengo yo? Si yo tengo una década Yo creo que tengo más de vídeo Y de motivación Que tengo dos Por eso salen más grandes Pues ya está Por hoy Tú ya tienes para ser Un montón de cosas ¿No? ¿Ya? Sí